Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aje Baez y hoy les traigo un nuevo unboxing de G-GOT. Campaña, no recuerdo, les voy a dejar en el título seguramente, así que bueno, vamos a empezar. Mi cajita, mi cajita, mi bolsita, se ve así. Sí, eran poquitas cosas, por eso me mandaron en una bolsita grande. Bueno, les voy a mostrar lo que tengo afuera, primero, porque mandan aparte, sí, estos, estas dos eran sartenes, sartenes de, en tonos azules, sí, en tamaño 25 y 24, creo. Bueno, les voy a dejar seguramente en pantalla cuánto, de cuántos eran, 20 centímetros, acá, 20 y 25 centímetros de diámetro, sí, son dos tamaños, eran pedidos, pero les voy a mostrar esta que, a ver, no, esta tiene menos papel y está más suelta, sí, se ve así, es antiadherente, se la ve muy linda. Tiene linda pinta, tiene linda pinta, era pedido porque venían las dos por 2.500, estaba muy buen precio, así que bueno, lo aprovecharon. Bien, voy a pasar a abrir mi bolsita, sí, me esperan un ratito. Bien, así se ve mi bolsita, les voy a ir, les voy a ir mostrando, mostrando lo que hay por acá, sí. Por acá, lo primero que encuentro son estos, set de dos paños super absorbentes combinados, contienen dos paños, son repasadores, sí, no se lo dicen acá. Están muy lindos, uno compré para mí, a ver, les voy a mostrar. Disculpen esta cara, estaba en clase, salí y dije voy a grabar el video porque recién ahí pude retirar mi caja. Sí, están muy lindos, me gusta la calidad de 30 por 40 centímetros cada uno, sí, así que bueno. Si les llego a sacar una fotito, les voy a dejar en la pantalla seguramente. Así que, eh, si lo ven por ahí es porque les saqué fotito, y si no lo ven es porque me olvidé. Eh, bien, tengo dos kits, serían cuatro paños en total. Por acá, que creo que lo pedí para mí, no me acuerdo, utensilio, eh, una espátula, sí, está muy linda. Me disculpan. Dale. Bien, eh, volvemos. Tom quería pasar. Por acá tengo un, ah, un rimel en tono negro, una máscara de pestañas. Ay, disculpen esa uña. Eh, bien, que esto venía en un kit, que no me acuerdo cómo era, me parece que era una máscara, ah, sí, una máscara de pestañas con un labial, ¿sí? No me acuerdo qué tono de labial era el que venía, pero tengo este por acá, que es el tono... Pink. Se ve muy lindo el tono, me encanta. Por acá tengo un delineador para labios en el tono... Mmm, cereza. Sí, es bien largo, así que va a rendir mucho. Por acá encuentro un delineador líquido en tono verde. Espero que sea ese tono, se lo ven muy lindo. Estuvieron pidiendo, eh, delineadores líquidos, así que bueno. Eh, quise traer ese para ofrecer. Por acá tengo mi boletita. ¡Ah! Por acá tengo un cuaderno de gestión de G-Goth. Eh, 2021. ¡Ay, esta no me la esperaba! ¡Qué lindo! Ah, bien, tiene... A ver si se lo veo. Dice, conoce más de G-Goth. Bueno, tiene los beneficios. Tenemos el ciclo de venta, ¿sí? Cómo empieza, mostrar el folleto, vender y tomar pedido, asistir, bueno, ir al giro. Tenemos la parte de información especial, ¿sí? ¿Vale? Vale. Bien. Tenemos la parte de información personal, ¿sí? Donde yo pongo mi nombre, domicilio, ciudad y la identificación comercial, ¿sí? La institución y demás. Tenemos un calendario, 2021-2022. Mis campañas. Bien, y acá tenemos... ¡Ah! Ahí tiene stickers, de reparto, conferencias, cierre, cumpleaños. ¡Ah! Ahí tiene varios. El mes. ¿Sí? Mes, mes, mes. Clientes. Clientes, clientes. Ventas, ventas de campañas. Y, bueno, por acá, mis notas. Acá, las notitas, ¿sí? Está muy lindo. Me encanta, me encanta, me encanta. No lo esperaba. Así que, bienvenido a el local. Bien, por acá tengo una nueva revista de la campaña 16, ¿sí? Por acá tengo el sobrecito donde vienen guapas, donde viene un panfletito más y, bueno, viene otra revista. Por acá tengo una crema corporal de azaí de 180 gramos. Es bastante grandecita. Y la quise traer porque son más económicas, ¿sí? Son un poco más chicas que las de natura, pero son más económicas, ¿sí? Y la gente es odora. ¡Uh! Disculpen el ruido. Por acá tenemos la esencia de azaí de 125 mililitros. Vamos a ver si es la misma. ¡Ay! Me gusta. Es muy parecida a la de natura. Así que, bueno, tenemos este que venía así. ¿En kit? ¿Sí? Algo de 800 pesos creo que estaba el kit. Y después, acá para finalizar, tenemos un labial en el tono nude. La línea Diva, que no recuerdo si estaba pedido o era para stock, así que no lo voy a abrir por las dudas. Por acá tengo un delineador retráctil para ojos en tono negro. Que tampoco recuerdo si era pedido o era para stock. Por acá tengo otra máscara para pestañas. Y acá tengo el otro labial nude. O sea que así estaba compuesto el kit, ¿sí? Y los dos eran con labiales nude. Así que, bien. Eso fue todo mi video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por quedarse hasta acá. En poquitos días subiré un repique del ciclo 13 de Natura. Así que espero que lo puedan ver. Y bueno, me estoy yendo a acomodar todo esto. Sacarle fotos. Y bueno, publicarlos para así tener buenas ventas. Espero que todas tengan buenas ventas. Muchas gracias por pasar por mi canal. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.